hola chicos como estan? como se encuentran? bueno pues les voy a hacer un unboxing de este mouse que compre por amazon la verdad siempre siempre he querido este mouse y la verdad nunca creí que lo iba a poder tener pero vea aquí lo tenemos y pues aquí va que si ustedes ahorran y trajan y todo pues van a poder comprar sus propias cosas asi que pues vamos a hacer el unboxing a ver que pedo yo estoy diciendo palabras mexicanos, conocí colombianos pero es que hablo mas con mexicanos que con colombianos por los huevos no? entonces vamos a abrirlo a ver que es que abrir toda una mano es dificil ya con mi super camara que no enfoca nada bueno recorremos un tercer portatil para adelante y a ver es que esta la cabeza hermosa vamos por aqui y aqui lo tenemos que estoy haciendo? estoy girando al revés que estupido bueno mmm mmm tiene que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botones vamos a quitarle el papelito vamos a quitarle el papelito vamos por aqui y aqui lo tenemos es que es yo con mi camara 4K es que uno no enfoca mucho bueno ahorita prendo la pc y lo probamos manual une con dos fiches y esto no se que sera es con un sticker no creo no se quien sabe creo que se puede pegar en cualquier lado bueno tenemos aqui un bolsito para transportarlo viene con dos cables uno mas largo que otro este esta hecho como de nylon no se como se diga eso como de cuerda y este esta hecho pues como de bueno de lo que sea que este hecho como de caucho y pues pues voy a prender la pc y pues ya se los voy a mostrar bueno chicos vamos a proceder a prender el pc para probar este super mouse me costo casi 90 dolares por amazon me llego super rapidisimo la verdad no y la y ahí dice que me llega hasta este lunes en 8 dias osea casi otra semana mas me llego super super rapidisimo aqui ya esta aqui ya lo conecte vamos a colocarlo ah el precio de actualizacion pero tengo un ss entonces se actualiza rapido xd eeeh pues vamos a conectarlos viene chapado en oro para mas conductividad y que se haga la magia ay es tan hermoso creo que va a omitar un arco iris es fácil le puedo bajar a la iluminacion ahi esta o que sea mejor creo que al computador le falta tambien ese efecto o que sea mejor a ver nos vamos para ahora sync le damos si y y le damos aqui en arco iris lo ponemos en super rapido y le damos y le damos y le damos a aplicar car y le damos el brillo ahora si y y ahora si voy a tener como 500 fps mas jejeje oh es tan chevere sentirlo uy eso no muy gay bueno muy gay muy muy gay ahora si voy a poder jugar profesionalmente pero campañas porque no tengo no tengo internet bueno internet bueno aqui en el campo asi que ee muchas gracias por este video y pues yo de que mucha gente no lo va a ver pero igual manera estoy super contento ahi ya sigo con mi computador ahora si voy a poder jugar farki primo a 500 fps o el call of duty a 320 fps bueno aunque voy a hacer la prueba de de luz voy a apagar la luz a ver como se ve bueno asi se veria definitivo ahi se cambió que paso que paso bueno el problema es que el programa de brosin como que no conecta bien con el pc porque siempre se cambian las luces solas pero bueno super super hermosisimo gracias por este video y ahora si chavos entonces al igual 岑 la hablando Gracias por ver el video.